A ver, que tenemos hambre, Cocho Espérense, coño Ahí está, ve Su madre, ve Oye, pero por qué nada más un plato Coño, estamos en crisis, coño No, es que estamos en crisis, coño Entiendan Ahorita no hay chamba, no hay nada Y esto es todo lo que tenemos para comer el día de hoy, coño Pero no hay pedo Que me creó una idea chingona, coño Chingona la pinche idea, coño Ve, cada uno Va a comer 30 segundos lo que logre comer ¿Se entiende? ¿Pero cómo mamá seguimos a comer primero? Obvio Yo Luego de ahí sigue tu mamá Y de ahí sigues tú Y al último los perritos Obvio, y que la chingada Primero va a comer el niño A último vas a comer tú Porque tú eres el de la gran idea Primero el niño, come hijo Espérate wey, espérate, no mames Ahora sí, una Va a ser que 30 segundos lo que logre comer Una, dos, tres Oye, cabrón Raciona, cabrón Raciona Que somos tres, coño Y así como vamos a trabajar, cabrón No se veamos conmigo, cabrón Raciona, raciona Te quedan tres segundos, cabrón Uno, dos, tres La chingada ya ¿Qué? Ya, cabrón Te dije, coño No, madre Ya son 30 segundos la chingada ya No, madre Viste a la hija de tu mamá, coño Ya, la chingada Ahora sí Hola vieja Te toca a ti No mames Este cabrón se acabó todo el cabrón Puta Hasta el agua se chingó este hijo de la chingada Bueno, que mi vieja come poquito, coño Si me van a quedar Que sea media torta y un taco Ching eso Ya me toca a mí mis 30 segundos Hola vieja Tus 30 segundos, vieja Ahora sí Una Dos, tres Cabe Vieja Raciona, vieja Raciona Ascerte, raciona Vieja Raciona Uno Dos Tres Listo Ya, 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 listo, coño Ya, puta madre Madre, coño A tu madre Todo el poquito que más No te voy yo, eh Mi madre Ahorita van las perritas Porque las perritas están más viejitas que tú Tú aguantas De lo que queden en las perritas Ya vas a comer tú Tú eres el último Acuérdate que te lo dije ¡Fuki! 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 ¡Raciona, coño! ¡Raciona! ¡Raciona, coño! 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 ¡Raciona, coño!